Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Los judíos discutían entre sí diciendo ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió Les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre Y no beben su sangre no tendrán vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Porque mi carne es la verdadera comida Y mi sangre es la verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Así como yo que he sido enviado por el Padre Que tiene vida vivo por el Padre de la misma manera El que me come vivirá por mí Este es el pan bajado del cielo No como el que comieron sus padres y murieron El que coma de este pan vivirá eternamente Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaum Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí hay un tema muy 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 interesante Que justamente nos habla el Evangelio de San Juan Carne y sangre Carne y sangre El que come lo repetí una y otra vez Allí va Iña de Ina Pero Jesús lo dice de una manera bien cruda ¿Verdad? Como comer Porque ellos se van preguntando ¿Cómo va a hacer esto? Y después muchos van a renunciar ¿Verdad? Y aguán guábe jugó ¿Qué? ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿Se dan cuenta queridos amigos? Esto es muy importante Se dice de una manera muy cruda Pero esto de carne y sangre Quiere decir el soma, el cuerpo Todo, hebreo, el dam, la sangre ¿Verdad? Todos estos elementos, queridos amigos, están significando la propia entrega, la propia vida, mi carne, mi sangre, mi ser, quiere decir eso. Y por eso digo, el que coma, el que coma mi carne, el que beba mi sangre. En un momento también, cuando la mamá de los hijos de ese dedo, viene y le propone, le propone y le dice, yo quiero que uno esté a tu derecha, el otro a tu izquierda. Es decir, estaba pidiendo privilegio, así como nosotros pedimos privilegio, cuando vamos a ser presidente, yo quiero ser esto, yo quiero ser eso. Es lo mismo que le está diciendo, yo quiero estar a tu derecha, a tu izquierda, cuando yo la reina, Jesús, vas a ser rey, privilegio. Bueno, eso parece luego que ya en aquel tiempo, ¿verdad? Este se vivía así, ¿verdad? O sea, ya pensaba en nosotros o nosotros imitamos lo que dice ahí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Aquí, cuando te habla con este lenguaje tan crudo, carne y sangre, quiere decir, y ahí mismo lo decía, ustedes son capaces de beber el cáliz que yo he de beber. ¿Son capaces? Sí, ahí va, ahí va. Pero ellos lo entienden así de una manera muy superficial, sin reflexionar mucho. Porque justamente ahí también estaba hablando de una entrega y de un servicio total. Por eso es que después toditos se enojaron con estos dos, ¿verdad? y entonces ahí después Jesús esto estamos hablando de Lucas que es interesante pero Lucas que insiste mucho en ese servicio y dice Jesús en ese momento les reunió y les dijo a todos todos los gobernantes hacen lo que quieren su voluntad pero que no sea así entre ustedes y eso es lo que tenemos que procurar queridos amigos que no sea así entre ustedes coña de netame coña de familia no puede ser si somos cristianos que sea ya el fruto de la resurrección tercera semana vemos una mañana y ahí Jesús les enseña ¿saben qué? estos lugares a mi derecha y a mi izquierda están preparados por el Padre pero ¿qué quiere decir que están preparados por el Padre? aquellos que sirven ahí está comer la carne de Jesús beber la sangre de Jesús quiere decir que nosotros engulimos yacarú yañemón barete dice que nosotros somos somos lo que comemos dice ¿verdad? así se suele decir peña de yacarúa nosotros pues se va formando nuestro cuerpo ¿verdad? por lo que vamos comiendo bueno y entonces dice aquí el que come mi carne y el que ve de mi sangre quiere decir nosotros somos lo que comemos nosotros somos parte de Dios nosotros somos esencia de Dios nos volvemos otros cristos alter cristi los padres de la iglesia vamos a ser también otros cristos generosos miren como termina Cristo Cristo termina siendo justamente el Señor el Kirio pero ¿dónde está su trono? en la cruz en la lucha en el empeño en el sufrimiento para llegar a la resurrección atención porque estamos en el tiempo de resurrección pero se dan cuenta en el tiempo de resurrección no te habla de dulce de leche y no te habla de cosas fáciles sino que te habla de una manera incluso cruda difícil ¿dende? ¿unobeseruque? ¿dende? ¿unobeseruque? entonces indica tú y no no haces parte de mí no haces parte de mí por eso te dice de una manera muy cruda queridos amigos ese es su amor sin reserva y este es el modo en que quiere estar unidos a nosotros queridos amigos esta es la verdadera comida y esta es la verdadera bebida que el Señor nos está diciendo ¿verdad? que nosotros tenemos que procurar vivir esta es la verdadera comida y la verdadera esencia de la vida del cristiano que sigue luchando que se sigue empeñando para llegar a lo esencial y lo fundamental por eso les invito hoy al reflexionar y al mirar un poco lo que él nos está diciendo y como termina su evangelio el que coma de este pan vivirá eternamente Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaum es una enseñanza él nos está diciendo que este es el único camino pero el que asume este camino dice ese vivirá eternamente palabra del Señor y que Dios les bendiga a todos amén 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 Gracias.